señoras y señores bienvenidos a que mirame mirame como estoy vestido decime si no parezco salido de quinto B boludo eh miran como estoy miran como estoy boludo eh Zahid mi alias pelotito antes de yo volverme una persona tremendamente excitante y famosa en un simple mundano el cual transitaba los pasillos del bullying en la secundaria y porque estoy customizado así? déjenme en los comentarios si les gusta mi ropa de promo y si no les gusta váyanse a la mierda malos hoy señoras y señores vamos a estar reaccionando a que si si volvieron los pendejos de mierda de la promo y en este caso la promo 24 probablemente una promo peligrosa con mas acceso al tiktok que nunca hoy acá vamos a reaccionar en este caso al upd ok porque si porque claro lo ultimo que paso es el upd ustedes tuvieron upd? yo la verdad que tuve un upd eh terminé mira no me acuerdo ni como terminó imaginate como terminé que no me acuerdo ni como terminó la cajeta la madre que es el upd? para el que no sabe el upd es el ultimo primer dia cuando una persona llega a sexto año de la secundaria lo que hacen es el upd como saben que va a terminar el colegio van se hacen coño en algún lugar vecino ahora lo que vamos a ver es como se preparan los muchachos que van al secundario los pendejos de mierda y que es lo que trajeron a tiktok estamos listos? vamos a ver esto es lo primero que me etiquetan y un flechito celular que putaria esto dice promo 23 son pelotugos vamos a poner acá promo 24 upd que es lo que ah bueno pregúntame si jodemos lo metemos con esta muchacha es repitente no tiene sentido no me voy a opinar porque después me hacen un hilo me empiezan a tejer asi un hilo a diestra y siniestra yo cierro el orden pero esta muchacha se me hace de mas años nada mas nada mas que hace el fenomeno? no te quedes afuera porque esta lloviendo y yo no paro de ganar con lukey jet te voy a explicar como es vamos a empezar a jugar con mil muy tranco ahora igual tenemos que esperar a que se caigan los muchachos pero nosotros no nos vamos a caer porque somos potentes tenemos fuerza y somos unos fenomenos nosotros vamos a entrar con un mil muy muy tranquilo muy confiado metemos ahí ya con que llega por tres ya estamos dale dale por favor te lo pido no me deje seco y sacamos esto señoras y señores fácil sencillo vamos a hacerlo una vez mas pero esta vez 1x2 esta vez vamos a jugarlo un poquito mas tranquilo mil en tramo te lo pido por favor no te caiga querido metele gasoil a la mochila sacamos 1x2 sacamos 1x2 sacamos 1x2 sacamos 1x2 sacamos 1x2 me fui me fui me fui me fui listo ahora en el caso de que quieran retirar es muy simple vamos a volver a la pagina del principio vas a tu perfil retirar acabas elegir el metodo de pago que mas te sirva en este caso criptomoneda elegis este por ejemplo pones tu direccion siguiente y ya retiras fácilmente señoras y señores si quieren jugar de la misma manera que yo aprovechen porque con el link de abajo en la descripcion van a tener hasta 1x5 en su primer depósito aprovechen esta oferta rápido jueguen con responsabilidad siendo mayores de 18 años y no sean boludos bueno nos vemos chau yo sigo jugando que onda yo vine a ver upd y hay aca hay gente ya casi desnuda a ver esto torta para el upd como torta que hay una mamá haciendo una torta para el upd y se hace torta en el upd ahora pero claro pero no le estan poniendo vodka eso es raro no hay una torta y todavía no le tiraron nada no le tiraron alcohol encima no pasa una persona semi desnuda no hay nadie alcoholizado ni drogado esto no debe ser del secundario esto debe ser del primario fijo ah apala mirá la producción mirá la producción de los muchachos el upd mas esperado agarraste la p*** que te repario ah no no lo preparan con fecha direccion una cosa tremenda esto eh los hermanos ruso estan patrocinando el upd este la p*** madre lo pario ve esta es skin mirá todo esto pero 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 esto es para el upd o o estas cumpliendo 15 años que onda como es la cuestion te haces toda una vestimenta para un solo dia cortate bien en el upd bien colorado a ver vamos a ver acá hay un dijo de infidelidad no esto es lo que quiere mostrar es somos unos gatos de mierda eh esto es lo que quiere reflejar la juventud colo colo que paso ahi yeeeh 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 que paso colo la comé aca o te la llevas en un tupper mamma por favor hermano te salio divina la pose vamos con la siguiente a ver no esto es no esto no puede ser esto no puede ser para un upd no esto tiene que ir a un casamiento si o si o una fiesta de 15 si no no tiene sentido esta muy vivido esto no? o es normal que se vistan asi tipo que se re customicen hoy es nuestro upd y empezó a sonar asi uuh la p*** madre que me pario a ver por culpa de la nota ahora estoy volando claro wey se re prepara la vestimenta boludo allá nosotros nos hacían los ponchos wey te nos decían escucha martin vos vas a ir en el caballo el otro lo va a llevar de la rienda para que no se suelte y vos veni para aca martin vos vas a llegar el vino llegas a tomar antes que llegamos a la plaza te vamos a agarrar a trompan entre todos de verdad te digo eh allá era asi nada mas por ahi agarran nos tuneamos las alpargatas ponele le poniamos capaz algún chiche mas de eso no eh de verdad mas de eso no y si yo me muero ahora me muero contento no amigos estan revividos pero salen con titulo de costurera tambien eh esto tiene que contar para el currículo un derecho a ver que es esto UPD UPD el UPD es el UPD UPD acordate esta sigla eh no no como se la viven en las presentaciones eh no 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 se la viven en una banda eh como le van como le dan masa al movie maker eh mamá me estan etiquetando mucho en este match esto es match de ahora esto no es reaccionando a match pero esto es match con sexto estamos con Miqueas eh primera primera grande Miqueas eh se fue Miqueas se metio a la peluqueria le dijo cacho eh veniu cachito a mi me haces el corte de Milo J y yo me voy de aca me levanto una turra y me... pero me pongo loco eh quien te parece la chica mas linda de la escuela ehhh Malena Luz ah no le importo nada a Milo no le importo nada eh fue derecho al toque tiroteo tumba de una vamos a buscarla de que curso primera primera primero primera sexto cuarta apuntaba re alto el pendejo estamos con Malena Luz te parece lindo ehhh Miqueas no normal vale un poquito de onda Male porque pobre Mique arrancó ayer la clase no me lo quiero tener tristón todo el año dale vamos a poner un poquito de onda así te dijo que no una sonrisa abrejo oreja no me parece un pelotito esto es match con sexto parece un pelotito estaba re contento mirando la cámara no mira estaba re contento el pendejo chica 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 dice no flaco no no te estamos presionando eh vos podes elegir lo que vos quieras chica chico eh vengan arena ay 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 te gusta comer vengan 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 no 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 tiene que ser de santiago el estero si o si eh promo 2024 vamos a hablar del upd o vamos a fingir demencia tranquilara vamos tranqui estoy acá te estamos escuchando todo nadie esta fingiendo demencia de nada te pido por favor calmate tengo esta cara de m***a porque hace una hora estoy tratando de pensar de que manera poderlo hacer mas organizado el upd en mi colegio somos 3 turnos en mi colegio somos 3 eran re poquito y en total del upd nos estamos encargando 5 o 6 chicas como mucho desde sal los muchachos están en la edad las muchachas quieren festejar el upd y los muchachos en este momento se estan guachimaseando asi tiki tiki le dan mas a una cosa tremenda por favor no te puedo explicar como le dan eh pero le sacan filo no le pongan la organizacion de nada se m***a tota los muchachos ya les aviso a la proxima promo o a los que no empezaron a organizar que no es tan facil como parece osea nos han querido cobrar por cabeza 20 lucas por un upd quien les cobra a que? si el upd lo organiza cada uno o no? quien le quiere cobrar a quien? a que? a nosotros nos sale 3500 cada uno dice alguien aca aca en el comentario pero que le estan cobrando? se cobra el upd? que? que se estan cobrando? si el upd organiza con los muchachos que si vamos a una plaza tomamos un vino eh? que el pelote de santiago termine en el medio del rio y ya esta y nos reimos todos del boludo borracho primero fue conseguir una opcion buena bonita y barata y que les guste a todos despues conseguir la plata despues lograr que todos voten ah hay una hay una cuestión burocrática hay votacion tambien ah tremendo se ha organizado que saber quien va quien no va hacer la lista temas cabios osea hace la lista contratar los enanos realmente no puedo creer que no estoy en primer año y estoy viendo que me voy a poner para mi primer dia de clases en la secundaria osea ay va la mano eh esta muchacha es del primario pero cuantos años tiene una persona que esta por pasar a la secundaria? tiene como 13 años amigo esta muchacha habla como habla mejor que yo no puede ser yo a esa edad estaba estaba jugando con los legos escucha bien boludo ah pero que estoy escuchando mal? no a ver realmente no puedo creer que no estoy en primer año y realmente no puedo creer que no estoy en primer año estoy viendo que me voy a poner para mi primer dia de clases en la secundaria osea mi primer dia de clases en la secundaria dice no estoy equivocado dice mi primer dia de clases en la secundaria no estoy equivocado osea que pasa... pasa a... a secundaria esta bien lo que estoy diciendo acaba de decir que va a escabiar y bueno boludo yo que se si escavian o no los muchachos de hoy en dia estan todos jodidos hoy en dia No caigo que estoy organizando el UPD Y que es mi último día en la secundaria Bueno, ahí se, ahí se Pero no sabe hablar ¿Qué querés que haga si no sabe formular una puta oración? No sabe hablar, no sabe formular una oración ¿Por qué me atacan a mí? Todo murga hoy, ¿eh? La vueltita, la egresada Está bonita, la egresada No es santita ¿Qué dice te colorado pel... Vieron que en el último año del colegio Encuentran todas las excusas posibles para salir de joda El UUD, el UPD El UDI El UFC El KFC El Mac... Callate, colorado pelotudo Viejo de mierda Dejanos a nosotros las promos Vivir como queramos, querido Somos libres, papi La juventud, el futuro Querido, si no entendés Te callás la boca, viejo pelotudo Bob, tenés el mejor diseño de la promo 24 Uh, pero esto está revivido ¿Qué dice? Economía, Instituto Hasta buenardo, ¿eh? Está buenardo, ¿no? Che, la promo esta no me quiere mandar un busito ¿De onda? Yo lo uso, ¿eh? No tengo drama ¿Me lo mandan? A ver esto Buen tema Está rara la promo, sí, sí, sí Tendrían que empezar a dar coreografía, ¿no? En la escuela Pero están todos bailando Son todos tiktokers ahora Empezó la promo 24 Y empezó a sonar Ah, no, su quilombo hicieron No, amigo, pero estos son las 12 del mediodía No, hermano, qué quilombo hicieron, ¿eh? Me gustó Me dio gana de volver a la secundaria, chicos Pero esta es la promo 23 Igual sigo diciendo que es una banda el vestido ¿Me dejó remera de grisados? No se me sale el sonido de la cabeza Es que me... Me representa Está bien Está tremenda Igual la remera, ¿eh? Bien el reflex ese Este la rompió, ¿eh? Los lentes, la gorrita Medio que te roba el celo ¿Viste? Esas cosas No me gustó La remera está buena La remera está buena Me dejó ciego Sí Flaco Flaco, apagá, por favor Estamos cenando todavía, ¿eh? Cabezón Estamos comiendo guiso en lo de la abuela Pensado, la llevaba a todo lado Estudiar Afuera Pruebas Afuera ¿Quién le dice pruebas? ¿Quién le dice pruebas? Por favor Examen ponele No digas prueba Ultra virgen decirle prueba Sabes, Harry No puedo ver el stream Porque tengo prueba de matemáticas Eh, ultra virgen Pruebas Afuera Promo 23 Afuera Promo 24 Salto, ¿eh? El muchacho Su trabajo Su desempeño Fue excelente Ahora, cuando le tocó Formar parte del grupo Su desempeño Decayó a A simplemente un salto Ni siquiera levantó una mano Él salto Fue literalmente Era Estaba muy duro Ahora estamos todos felices Pero hace un mes Nos estábamos por matar Entre nosotros ¿Quién? Promo 24 Es verdad Si un curso está mal En quinto En sexto Cuando se pone la promo Es verdad que se une mucho más Tengo que admitir que es verdad Qué lindo Qué divino Qué divino el pibe herido Me acuerdo Yo me podía bajar Tres botellas de vodka y media No me pasaba nada Hoy en día Sigo pudiendo Pero bueno Medio que me desmayo En la mitad Oh, Timón De monazo mal Bien elegido Está perfecto, boludo Está perfecto Los muchachos son así Simple Está muy bien Se nota el esfuerzo Más madera Bueno, sí Buen momento Para cerrar el video Sí, sí Claro Porque si no Me voy a morir De la vergüenza ajena Señoras y señores Si este video les gustó Y quieren que sigamos reaccionando A las promos O a los match Que seguramente se vienen Este año tremendo Fenomenal Es increíble Dale like a este video Haceme saber acá abajo Cuál fue tu parte favorita Qué promo sos Si sos promo 22 21 19 45 Te mando un beso enorme Espero que hayas disfrutado De este increíble video Y chau, 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 chau La mente la tengo en Nueva York Estoy volando Un dolor Me siento como el Focky J. Love Me siento como el Focky J. Love Pregunta por mí en el club